Yo camino porque me siento llamado, porque subo a encontrarlo. Creo que es una gran experiencia para encontrarse con Dios y siempre nos está llamando. Es largo el camino, a veces cansador. Algunas veces hay sol, algunas veces hay sombra. Pero en verdad, paso a paso se puede llegar a la meta y cuando se llega a la meta, se llega a la felicidad. Yo camino porque estos 27 kilómetros de amor me llenan y por sobre todo fortalecen y acrecientan de manera gigante mi fe. Gracias. Gracias.